Gracias a Dios, que no creo en nada. No hay pecado culpa en mi... No me dejes ir, por favor. No quiero irme, no me dejes ir, Lázaro. Por favor, tenés que volver a tu casa. No puedes hacer esto. No. Esta guerra un día va a terminar, yo lo sé. Y te voy a estar esperando, siempre te voy a estar esperando. No, no, esto no puede ser. No me digas lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer, lo que puede ser o lo que no puede ser, te voy a estar esperando. Es la primera vez que conozco a un hombre como vos. Y no lo quiero perder y no lo voy a perder. Hola. Josemi habla. ¿Qué haces, Josemi? Bien, pasame con Mora. No, no, no te puedo pasar con ella. No está. Bueno, en realidad no puede ahora, se está bañando. No mientas, niño. Sé que está ahí. Deciré que tengo que hablar con ella, que me atienda. Mirá, Josemi, yo no miento, así que no complique... Te tengo que decir lo que es la guerra, pendejo. Dejá de hacer llamaditos maricones y empezá a cuidar a tu familia porque los vamos a despedazar. Cuídate, no quiero más llamaditos de los heredias y esto va para los dos. Sí, mi sargento, sí, mi sargento. Béstimo. Me imagino que le vas a llamar, ¿no? Que le vas a hacer caso a Ángel. No puedo hablar por ahora con él. ¿Y cuándo vas a poder, Mora? Las cosas se están poniendo cada vez peor. Lo que tengo para decirle no se lo puedo decir por teléfono. Pero... ¿Vos te ibas a casar con Josemi? ¿Vas a renunciar a tu matrimonio por una guerra entre Lázaro y papá? Vos sabés lo poco que me importa esa guerra. Yo renuncio a Josemi por lo mismo que Maite renuncie a vos. Créete. Esta cocina es un sucucho, no hay lugar para nada. Qué incómodo que esté. Mami, te pido por favor una cosa. A ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué no te vas a casa? No me hinches más. La cocinera acá soy yo, punto. No, no, no. Yo también soy la cocinera. Porque él me dejó sin mi negocio y además me hizo quedar como una envenenadora. ¿Envenenadora? Si hacemos justicia... No, por favor. ¿Hacemos justicia? Sí, hagamos justicia. Me sacó la hija además. Por favor. ¿De qué me habla? ¿Qué estás haciendo, Maite? ¿Qué estoy haciendo? Le pongo sal marina que es mucho más sana. Móstrame. ¿Qué? ¿Me vas a tratar que me fuese una delincuente? ¿Me vas a controlar ahora? Móstrame. Sos una delincuente. Debería estar encerrada. Vos cocinás con el culo. Así que... ¡Mira! A mí no me vas a criticar. Gitano cochambroso. ¿Me insultó? Mucho. No hay cebollas. No hay cebollas. ¿Dónde estás? ¿Me insultaste? Andá a buscar cebollas, amador. Andá a buscarla vos. Andá a buscarla vos. Bueno, voy a buscar cebollas al depósito. A la calle. No, no, no. No, no. Para el otro lado. ¡Eh! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¿Dónde es el depósito? Para el otro lado, te dije. ¡Te mato! Está loca. Sácame la de encima porque la mato. Sácame la de encima. Sácame la de encima. ¿Ve qué te reís? Son tan tiernitos para no discuten. Sí. Sácame la de encima en serio. Tan lindo cosita. No doy más. ¿A dónde vas, bombón? A la calle. Ponete a cocinar. Ponete a cocinar. Dale, dale. Ponete a pelear conmigo. Dame la alegría. A la calle. Cuando vuelva, que tu madre no está acá. ¡Ey! Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa? ¿Cómo te puedo sacar una sonrisa? ¿Te puedo invitar al cine? No, no. ¿Te puedo invitar a ver una comedia? No estoy de ánimo, la verdad. Voy a buscar el diario y yo te prometo que te cambio el ánimo. ¿Ahí? No quiero perderte. ¿Qué haces acá? Andate. Ya es tarde. Escuchame, no podemos dejar que María se salga con la suya. Nosotros tenemos que estar juntos en esto. Vos la dejaste salir con la suya. Yo no te pienso compartir con ella. Pero vos nunca me vas a compartir con otra mujer. A ver si eso lo entendés. Te está esperando un hijo tuyo. ¿De qué me estás hablando? Si el chico no es mío, mi amor. Andate, andate de acá, niño. No me abandones. Tenemos que estar juntos en esto, por favor. Yo te amo. No, no, andate de acá. Andate. Niño, andate. Primo. ¿No tenés cara a vos? Dejale paz. Si no te quiere ver, es porque no te quiere ver. Dejale que se vaya. No, me parece que no entendiste. El que se tiene que ir sopa porque voy a definir, amor. No. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Segundo. Mi amor. Tomate. Andate de acá, niño. Andate. Mora. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Quiero hablar con Josemi. Son dos minutos nada más. Es la última vez. No la voy a molestar más. Ay, Josemi. Por favor. ¿Cómo es eso de que es la última vez? Es eso, está muy claro. Vení, mi amor. No, no quiero. No voy a pasar. Esta guerra no es nuestra. No dejemos que toda esta mierda nos separa otra vez. Sos vos el que nos separa esta vez. No pongas a María de excusa en todo esto. No es una excusa, María. A lo mejor tenés un hijo con esa mujer. ¿De qué me estás hablando? No es mío. No puede ser mío. Eso no lo sabés. Vos una vez me dijiste que no podía estar con una mujer que dudara. ¿Y te entiendo? ¿Por qué ahora soy yo la que no puede seguir con esta duda? No puedo estar sin saber si ese hijo es tuyo o de mi hermano. Te amo. Mi amor, te amo, por favor. No me hagas esto, ¿no? Yo también te amo. Pero así no puedo. No me hagas esto, no me hagas esto. No hay pecado o culpa en mi religión.